Por cinco años consecutivos, esta institución educativa mantiene el primer lugar en Pamplona, al igual que se ubica dentro de los primeros lugares a nivel departamental. De hacerlos enamorarse de lo que hacen, que eso es la pedagogía en el siglo XXI, que el muchacho se enamore y que sepa para dónde va y que tenga un proyecto claro de vida, eso es muy importante. Para los estudiantes, estos resultados obedecen al trabajo permanente en el colegio y en sus hogares. Un logro más para mi vida, creo que esto demuestra que tengo unas bases sólidas formadas empezando en mi casa y luego por el colegio y pues nada, ahorita vendrá la universidad, mis planes a futuro y pues nada, quiero estudiar economía.